La característica principal del breaking es que es totalmente freestyle, donde cada uno de los deportistas va mostrando los elementos que maneja y que dispone para poder enfrentarse de mejor forma a su contrincante. B-boys son los deportistas hombres y big girls las deportistas mujeres. El espectáculo que presenta el breaking es dinámico, rápido, es potente, es muy televisivo. En la práctica se compiten rondas de baile, que dependiendo de la cantidad de deportistas que tenga el evento se van haciendo distintas clasificaciones, llegando a una final ya sea de top 32, top 16, top 8, con una final donde se decide quien gana esa competencia en particular.